Martino Vida 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 y arretitos los que vendían los arretos que quieren? un ya? 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 es un ya? yo? mi? si si que no a todo lo que ustedes no están juntos mucha gente muchas Cuenta pesos, la bolsa de nueve, cincuenta, cincuenta. No, no, no. No, no. Cuántas pesas la bolsa de reyes? Cuántas pesas? Cuántas pesas? Cuántas pesas? Ya traquearon al güey al toro Se le salió el chisote Se le salió el chisote Se le salió el chisote Ahí caerá ¡Hey Bruno! Ahí está Más huevos así se hace No, no hay chisote la extensión No hay chisote la extensión No hay chisote la extensión Pero no hay chisote la extensión ¡Qué son? ¡Qué son Quién son? ¡Qué son! ¿Quién es vuestro? Sí ¿Quieres ver? Por acá? Los van a ver quién se está muerto